Gente, esto es un videíto de ahora que yo estoy haciendo porque yo le voy a hacer una broma a mi primo. ¿Se acuerda cuando le dije que él me bajó los pantalones en cojo? Pues entonces, ya me se me ocurrió una idea que yo le di a mi primito, al hijo de él, para que me grabara. Y él accedió y dijo que sí, y como a él es como yo, le gusta hacer bromas y eso, pues como ella, los quiero. Él está así comprando, él está así ya buscando lo que hay que comprar, pues ya hay dos hermosos, ya hay dos hermosas, pues le vamos a poner esto. Gracias. ¿Te acuerdas de los sapitos? Yo creo que era un sapito y no había que comprarlo, ¿verdad? Bueno, el sapito del inodoro de tu casa estaba medio malo. Pero eso lo chequeamos en la panadería. Dale, vamos, vamos, vamos para el carajo, ya vamos a abrirme por raro. ¿Ya? No te siento, para ver. ¡Uh! ¿A tú esta cabrón? ¿A tú esta cabrón? Un olor es guapo. 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 Gracias. 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 Me ha ganado de subir la escalera. No fueras así de ágil cuando te vas a trabajar conmigo. Gracias. 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 No sea broma, me tremo, pero se molestó bastante cuando le dice lo que le dice. Él está arribadumiendo. El tipo, un señor ahí le dijo que tenía esto en la espalda. Todo el mundo se rió de él mientras estábamos grabando. Y eso fue lo que lo hice un poco de arma, pero tranquilo. Él me preguntó que si habrá algo, yo le dije que no. Entonces, cuando él se acalme y que se bañe y está calmadito y eso, pues yo le digo que le va a dar un video. Y si lo voy a subir, para que no diga que no lo voy a subir. Lo voy a subir, ¿por qué? Por la goma de coco. Lo quiero. Elvin y ya de Facebook, Elvin y ya de YouTube, Instagram, La Nueva Evolución 1. Siganme. Lo quiero. Levantadito. Levantadito. Levantadito.